Dos juegos fueron los cumplidos por las dos escuadras de los equipos de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano, Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga, la tarde del sábado en el Estadio Daniel Villazapata de esta ciudad. El primer juego terminó igualado a dos tantos, con nóminas de suplentes ambos equipos. Por alianza anotaron Edwin Torres y Eric Correa. Sabíamos que no era un amistoso fácil, sabemos que siempre que jugamos con Bucaramanga las cosas son complicadas, pero gracias a Dios sacamos un buen resultado. Estamos tranquilos porque venimos haciendo las cosas bien, una buena preparación y esperamos seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Sí, yo creo que el trabajo que se ha venido haciendo con el cuerpo técnico y el equipo creo que se ha visto en los amistosos que hemos jugado, se ve el trabajo que hemos ido respetando el profe y hemos ido siguiendo una orden de trabajo que si la vemos hoy día en cuanto al ataque nos ha servido mucho. En todos los partidos, casi en todos hemos marcado goles y muy poco recibimos, entonces creo que si llegamos con ese ritmo que llevamos para el torneo las cosas van a ir bien. Por parte del equipo Leopardo de la ciudad de Bucaramanga, los goles fueron del Tiburón Romero y Rafael Robacho. Positivo, gracias al señor hoy se puede hacer un partido amistoso, dos partidos amistosos con Alianza, un rival de respeto, de obviamente de pergamino en su casa y que tanto para ellos como para nosotros sirve terminar esta pretemporada con esta clase de partidos. ¿Qué significa marcar en este tipo de... En lo personal le confianza, gracias al señor se puede marcar, se empata un partido que se está perdiendo hasta el último minuto y bueno, seguir trabajando. Aquí es una sana competencia por ganarse un puesto en la titular y esto sirve para bien personal y bien colectivo. El encuentro de fondos con las nóminas de titulares de los dos onsenos, Alianza Petroleras se impuso al Atlético Bucaramanga anotando Wilson Cuero, refuerzo de la máquina amarilla, el 2x1 final.